Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Espero se encuentren muy muy bien. Estamos iniciando semana y el día de hoy quiero compartir con ustedes un postre súper delicioso, pero se los voy a mostrar de una manera súper sencilla para que le pueda preparar a su mamita, a su esposa, a su hermana o a esa hermosa mujer que como madre va a celebrar este mes. Entonces mi nombre es Mónica Corrales, estamos desde Costa Rica y transmitiendo para todo el mundo. Gracias por conectarse con nosotros y la receta empieza ya. Hola, yo soy Mónica Corrales. Y yo soy Toris. Les voy a compartir todos mis secretos. Muy bien, vamos a esperar nada más un momentito para que nuestros amigos y amigas se vayan conectando un poquitito más. Y para que ustedes me digan si se escucha bien, si se ve bien la imagen y todo, para poder empezar con esta receta súper sencilla. Les voy a enseñar a hacer el día de hoy un tiramisú, pero tenemos un producto delicioso que ingresó a Tips de la marca Puratos y es una crema de avellanas. Entonces, recuerden que en la pastelería podemos ser creativos y el día de hoy yo les voy a preparar este delicioso tiramisú, pero vamos a darle el sabor de avellana. ¿De acuerdo? Vamos a probar esta deliciosa crema porque sabemos que el sabor del chocolate pues liga muy bien con el sabor de la avellana. Entonces, mándeme su saludito, díganos de dónde nos está viendo, desde dónde nos está viendo. Y pues, para mandarles un saludito, pues cuéntenos cómo está el clima. Acá donde yo estoy está soleadito, pero está fresquito. Pues bueno, aquí es un día maravilloso y para mí es un gran honor y una gran alegría poderla compartir con ustedes. Entonces, vamos a ver, Mati, si hay algún comentario. Más o menos, vamos a ver cuántos hay ahí, cuántos están con nosotros. Ya. ¡Uh! Juego al botón. Ok. Voy a ponerme mis guantes. Voy a ponerme unos guantecitos. Voy a ir poniéndome los guantes. Hola, Evelyn. Saludos. Gracias por su sintonía. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a todos y a todas. Hola, Flor. Saludos. Gracias. Feliz día para usted también. Vean, este tiramisú que vamos a preparar hoy es súper sencillo. Hola, Lorena. Saludos también para usted. Por ahí está Lorena. ¿De dónde nos visitan? Cuéntenos para ir viendo de dónde se conectan. Dice que se escucha muy bien. Dice Evelyn que le encanta el tiramisú. ¿Verdad que sí? Vean, para los que somos amantes del café, este es un postre delicioso. Y muchas veces vamos a algún hogar o pensamos que es un postre muy, muy difícil de preparar. Pero les voy a enseñar una forma. Van a ver qué sencillo para que lo hagan de postre ahora para el día de la madre. Saludos desde Coahuila, México. Hola, Erika. Erika, ¿era? Mati. Ay, qué linda. Un abrazo. Gracias. Y Evelyn está en Goicoechea. Y está muy nublado. Sí, ¿verdad? Bueno, me han dicho que sí, que en San José está un poquito frío hoy. Lupita. Hola, Lupita. Saludos. Dice que... Buen día. Muchas gracias para usted también desde Campeche, México. Un abrazo. Mañana voy a estar con ustedes en la tarde para toda la gente de acá de Costa Rica, bueno, y el todo el mundo. Pero con la invitación de Cherry and Cake vamos a hacer un proyecto bien bonito para mamá. Evelia dice desde Monteria, Colombia. Hola, Evelia. Hola. Un abrazo hasta Colombia, a toda la gente de Colombia. Muchas gracias. Hola, Bobocio. Dice. Bueno, hola y saludos desde Nicoya. Bueno, entonces ya tenemos bastante gente ahí conectada con nosotros. Entonces vamos a hacer esta receta súper sencilla, vean. Para el tiramisú, el tiramisú es un postre que está compuesto por chocolate y café, ¿de acuerdo? Pero el día de hoy, como les decía, vamos a darle un saborcito diferente con la crema de avellanas de la marca Puratos. Viene en esta presentación en una manga pastelera. El precio no se los puedo dar exactamente, pero es un precio bastante accesible porque este es un producto que rinde muchísimo. Rinde muchísimo y con poquita cantidad ustedes van a poder saborizar todos sus postres y pasteles. Les funciona también, pónganme la cámara aquí, Mati, la left, les funciona también si ustedes quieren hacer... Ok, entonces esa no. Ok, acá, esa. Ustedes pueden hacer, pueden tomar este producto también para relleno de pasteles, ¿de acuerdo? Para relleno de Mets, para Petty Ford, para lo que usted quiera, para todo ese tipo de postres, este, en vasito, le va a poder funcionar perfectamente y tiene un sabor muy característico y delicioso, este, de avellana. Entonces vean, voy a correr esto para aquí un momentito y lo primero que vamos a preparar es el almíbar. Entonces, tengo por acá dos tazas de café, es un café fuerte lo que tengo acá, está calientito más o menos, ahí está, está caliente, lo tengo caliente y le voy a colocar una cucharada de la crema de avellanas. Una cucharada nada más. Entonces, esto lo vamos a mezclar para que se vaya derritiendo y se vaya mezclando muy bien, se vaya incorporando con el café. Esto se va a derretir, se va a deshacer. Entonces, una vez que tenemos acá, puedo dejarlo acá, lo puedo dejar hasta acá, pero hay mucha gente que le gusta también con licor, el tiramisú lleva un poquito de licor. Entonces, yo le voy a colocar media taza de ron. Le estoy colocando el ron que ustedes quieran. Puede inclusive colocarle un poquito de brandy, un coñac, ¿verdad? Así está perfecto con ron. A mí me gusta, yo prefiero hacerlo con ron. Entonces, este va a ser nuestro baño para los deditos de señora. Lo vamos a hacer con deditos de señora. Entonces, vean, ya tenemos por acá, vean qué sencillo, les repito entonces. Tenemos dos tazas de café, media taza de licor, de ron preferiblemente y una cucharada de crema de avellanas. Acá si ustedes quieren también podemos agregar, pueden agregar una cucharadita o media cucharada aproximadamente de café instantáneo, sino con el café, que tiene que estar fuerte el café, ¿ok? Ahora, ya tenemos, vamos a reservar por acá el baño de licor. Ahora, en este recipiente que tengo por acá, voy a colocar 300 gramos de queso crema. Este va a ser el relleno. Vamos a colocar 300 gramos de queso crema. Puede ser el queso crema que a usted más les guste. El que a usted más, más, más le guste. Entonces, tenemos 300 gramos. Vamos a colocar por acá 125 gramos de azúcar glas, ¿ok? 125 gramos de azúcar glas. Entonces, con un globito, este que tengo acá, voy a colocar porque también vamos a necesitar crema dulce. Primero, lo que voy a hacer es incorporar el queso crema, así despacito, con el azúcar. Estoy utilizando azúcar tips. Recuerde que tips está ubicado en Liberia, Guanacaste. Estamos en San Pedro, en San José por la Cañada y estamos en Pavas. Recuerde también que puede visitarnos en la página www.tipscr.com y hacer sus compras en línea. Si usted hace sus compras en línea, va a recibir descuentos especiales en todos los productos. Y en artículos seleccionados, desde un 15 hasta un 70% de descuento, ¿ok? Entonces, para que aproveche ahí. Entonces, vean, acá yo estoy incorporando solamente el queso crema con el azúcar. 300 gramos de queso crema y tengo también 125 gramos de azúcar. Ahora tengo por acá 250 gramos de crema dulce. Pueden utilizar la dos pinos. En tips ya tenemos todos estos productos. Usted puede encontrar crema de avellanas, el azúcar, puede conseguir la crema de leche o crema dulce también, como se le conoce. Y esto lo vamos a mezclar. Ahora, voy a cambiar la herramienta. Aquí. Nada más. Y con el globito voy a empezar a incorporarlo poco a poco. Recuerde también que puede llamar a los teléfonos 2543-2100 y al 6130-0606 para que haga sus preguntas, para que haga sus compras también vía telefónica y se lo puedan llevar o se lo puedan enviar por encomienda, ¿ok? Mati, ¿alguna pregunta? Alguna preguntita que tengamos por ahí. Ajá, ok. Entonces, muy bien. Acá yo voy a colocar ahora una cucharadita, media cucharadita, perdón, de vainilla. Vamos a saborizar un poquito este relleno. Y ahora, este va a ser el relleno. Preferiblemente, una vez que tenemos listo este relleno, lo vamos a llevar a refrigeración durante aproximadamente unos 20 minutos para que se solidifique un poco. Sin embargo, yo lo voy a utilizar así por cuestiones de tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, lo van a llevar a refrigeración para que se... para que agarre un poquito más de consistencia, porque queda un poquito suave. Entonces, ahora lo que vamos a hacer por acá... No importa, mi amor, no se preocupe. Vamos a ver los comentarios, papi. No te preocupes por eso. Ok, entonces, dice que es... dice Lorena que si se puede hacer solo con café instantáneo, ¿y cuánto se le agrega? Ok. En ese caso, Lorena, vamos a agregar una taza de agua caliente, ¿de acuerdo? Porque recuerden que el café instantáneo solamente es soluble en agua caliente. Ok. Entonces, eso va a depender. Si usted quiere hacerlo fuerte, a mí me gusta que quede fuerte, vamos a agregarle unas tres cucharadas aproximadamente de café instantáneo. Ok, para que le quede bastante fuertecito. ¿Cuál era la otra pregunta, Mati, que teníamos por ahí? Ok, vean. Ahora yo voy a colocar por acá una taza de crema para batir. Ahora vamos a hacer la cobertura. Este, tiene que ser fría, Selmi, Selmi Calvo, gracias por la pregunta Selmi, dice Selmi que si la crema dulce va fría o a temperatura ambiente Preferiblemente que esté fría, de acuerdo Acá no le vamos a agregar batido, ningún tipo de batido al relleno Solamente es para aportarle suavidad al queso crema Y por supuesto para aportarle mucho más sabor con la crema dulce, de acuerdo Entonces para el relleno, sin embargo la pueden agregar preferiblemente fría Y entonces el relleno como les decía lo vamos a llevar unos 15-20 minutos aproximadamente Al refrigerador para que tome un poquito Entonces vamos a colocar para la cobertura, ya para el lustre Vamos a colocar una taza de crema para batir Yo estoy utilizando la Whip Topping Base que tengo por acá Que usted puede conseguir en tips ¿Ok? Y entonces es una taza Y vamos a colocar por acá 210 gramos de queso crema Esto es una cajita mediana Una cajita mediana El total de esta receta Vamos a más o menos a necesitar dos cajitas y media De queso crema en total Vean que no es una receta cara No es una receta cara, es una receta bastante accesible Y pues entonces vamos a colocar eso por ahí Y le vamos a agregar también 100 gramos Perdón, 80 gramos de azúcar glas Previamente cernida ¿De acuerdo? Entonces ahora lo que vamos a hacer Es que vamos a batir esto A velocidad 4 Hasta formar Una crema batida Una crema para batir Tengo acá entonces Los deditos de señora Yo compré un paquetito Un paquetito de deditos de señora Y entonces lo que vamos a hacer es El montaje de nuestro pastel Tengo por acá un moldecito Este moldecito es de 20 por 20 Es cuadrado Sin embargo usted puede utilizar también Este Lo puede hacer en un moldecito redondo ¿De acuerdo? Yo voy a colocar acá Además Media taza De agua Perdón Un cuarto de taza de agua Vamos a colocar Entonces Vamos a colocar acá Un cuarto de taza de agua Acá en la En la crema En el lustre que estamos haciendo Vamos a agregarle Un cuarto de taza de agua Y lo vamos a dejar batir A velocidad media Ahí donde yo lo tengo En velocidad 4 Hasta que tome consistencia De el lustre Mati ¿Alguna pregunta que tengamos? Ya vamos a hacer el montaje De nuestro tiramisú Ajá Ajá Pero en la de menos Le podemos mandar una No se preocupe Gracias don Antonio Por el apoyo Y por su fiel sintonía También Muchas gracias Vean Ahora tenemos por acá Entonces Vamos a montar el postre Voy a poner esto acá Vamos a limpiar la mesita Y voy a tomar De este De este De esta crema Y la voy a colocar En una tacita Vamos a ponerle Aproximadamente Media taza Porque esto va para el relleno También Lo vamos a suavizar Un poco Así Vean que es un relleno Vean Tiene un olor Delicioso Y de verdad Este relleno Junto con el café Y el chocolate Bueno Se mezclan Súper Súper bien Es maravillosamente Delicioso Entonces vean Acá ya casi está La crema La crema batida Y entonces Lo que yo voy a hacer Es que en una Manguita Pastelera Voy a colocar Un poquito De la crema Voy a colocar Un poquito De la crema Para colocarlo En forma de En forma de hilo Yoleni Yoleni Blanco El topping base Que usted puede conseguir En tips Es un producto Tan rendidor Que usted le puede Agregar Un poquito De líquido En este caso Yo le estoy colocando Agua Porque ya lleva azúcar Y ya tiene El azúcar Y el queso crema Entonces Para no cambiarle Mucho el sabor no le coloque ningún otro líquido pero usted puede agregarle leche puede agregarle queso crema puede agregar cualquiera de esas hola Nela dice que con café corriente se puede hacer, si Nela yo lo estoy haciendo con café corriente de hecho, acá yo tengo un café fuerte que hice en el pichelito en el coffee maker yo lo tenía acá, lo hice en el coffee maker son dos tazas y este lo hice con café con ese café hola doña Katia saludos, gracias por conectarse con nosotros, muy bien vean, ahora yo voy a ir sacando los deditos de señora y los voy a ir colocando acá los vamos a empapar bien en el en el líquido vean que es una receta muy sencilla de verdad prepárenla en la casa y es deliciosa yo estoy acá un poquito para ir contestando las preguntas pero es un postre que ustedes en menos de media hora lo pueden hacer en media hora ya lo tienen preparado van a ver que si es súper fácil entonces vamos colocando acá además que rinde muchísimo y es un postre hermosísimo también para presentarlo porque usted lo puede presentar de muchas maneras entonces vean acá voy colocando los deditos de señora y ellos absorben riquísimo el líquido absorben súper bien ven aquí los vamos colocando y van a absorber súper bien el líquido me queda súper bien acá que esté partido aquí vamos a poner otros tres y recuerde como les digo aprovechen los descuentos que tenemos para ustedes sobre todo hay un montón de ofertas para mamá para la mamá pastelera la que le gustan las batidoras la que necesita un una licuadora de emersión la que necesita un procesador de alimentos la que necesita una batidora kitchen aid o alguna de las otras marcas que le ofrecemos allá por tips entonces acérquese a las tiendas y aproveche los descuentos que tenemos desde un 15% hasta un 70% de descuento entonces vean ya la crema acá la crema para batir está lista ven esta es la textura tiene que ser suave no tiene que ser una crema muy 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 firme muy muy dura tiene que ser suavecito y ahora vamos a colocar el relleno entonces vamos a ir colocando así una capita de relleno como les digo yo lo estoy haciendo directamente acá está haciendo calor donde yo vivo entonces por eso se ve así tan líquida pero esto una vez que entre en contacto con la refrigeradora toma una consistencia más firme por el queso crema entonces vean vamos a colocar una capa de de relleno ok y con la manguita donde tengo la crema de avellana vamos a colocar unos hilitos así para acá y unos hilitos para acá vamos a ver que dicen super delicioso dice Rocío muchas gracias verdad que sí van a ver como les va a gustar un montón este postre y super rápido van a ver donde se consiguen los dedos de señora los puede conseguir en los supermercados no es difícil de conseguirlos en realidad entonces en los supermercados los puede conseguir entonces vean un paquetito ellos vienen por paquetitos un paquetito con chocolate en lugar de café se puede hacer dice Nela Glut este puede hacerlo con pero me parece tendría que ser chocolate Nela que no tenga azúcar de acuerdo que no sea chocolate para bebidas tiene que ser chocolate o cocoa amargo porque si no le va a quedar muy dulce muy pesado entonces mejor con café queda rico si no si digamos si es porque no le gusta mucho el café entonces si lo puede hacer pero ya le doy la recomendación que no lo haga con este chocolate o en polvo para bebidas Mati póngame el ventilador que se me tengo mucho calor ya se me apagó el ventilador entonces me da mucho calor ya ahorita empiezo a sudar ok entonces aquí estoy igual montando y la decoración es muy sencilla esto es para que ustedes lo hagan en la casa yo siempre trato este de hacer postres o productos sencillos de que ustedes puedan hacerlos en la casa que a veces hay un postre que es muy rico y usted dice ay es que no me va a quedar igual o no es que ya es muy difícil hacerlo así vean que esto solamente empapar los deditos de señora y colocarlos así vean eso es todo ahí ahora voy a colocar otra capa de relleno les va a quedar apenitas 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 queda el relleno y queda todo y vamos a terminar con otra capita de deditos de señora profe desde ballena ya me antojé hola mi corazón saludos que linda sale en esa foto cristal que coqueturas bueno vean tienen que prepararlo para el fin de semana vean que rico y es super sencillo como les digo no es caro y ustedes pueden hacer un postre delicioso para su mamita o como les digo también a los caballeros que nos están que nos están observando ustedes pueden también dice dice doña katia que ahora hay unas galletas tipo maría de la misma forma de los dedos de señora lo puedo preparar con esa doña katia usted está bueno va super full y adelantada en la tecnología porque yo no las he visto esas galletas es que bueno como ustedes comprenderán yo vivo aquí en san carlos entonces hay cositas que no llegan aquí como tan pronto verdad ajá pero este como se llama lo puede hacer si hay unas de galleta maría sin embargo doña katia si son como la galleta maría siento que puede quedar más dulce verdad va a quedar bastante dulcito entonces para que tenga ahí como la como el cuidadito dice don don antonio que bendiciones y que dios siga bendiciendo sus manos y la tenga 100 años más para que nos siga enseñando ay don antonio que lindo muchas gracias o yo que tenga un día muy lindo y yo le agradezco mucho a todos por sus muestras de cariño por su apoyo por conectarse con nosotras porque en realidad es un esfuerzo que hacemos todas 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 todos los días preparando recetas para ustedes para que ustedes puedan este ya sea sorprender a sus familiares o también para todos esos que están aprovechando estas recetitas para iniciar su negocio pues también nosotros bueno estamos súper contentas la whip topping lleva algún sabor no la whip topping lo que le si bueno a queso crema a la whip topping lo que le colocamos fueron 210 gramos de queso crema y este 200 gramos de queso crema y el azúcar eso fue lo que le pusimos ahora si usted no quiere hacerlo digamos más dulce le puede colocar solamente este el queso crema y la y la whip topping porque ya la whip topping trae como un dulzor un dulcito este como natural entonces vean el líquido nos alcanzó apenas vean ya estoy terminando mati póngame la toma aérea ya estamos terminando con el líquido hice tres capitas de dedos de señora ven porque estos deditos de señora absorben súper bien ustedes ahí en el en el mercado ustedes van a conseguir de diferentes marcas y esto es como muy estándar entonces bueno voy a limpiar esto acá dice que saludos desde el parque nacional tortuguero hoy Raquel Moisés muchas gracias que lindo desde tortuguero que es esa belleza bueno saludos que dichosa que están en estos lugares paradisiacos de Costa Rica preciosos para los que están fuera de nuestro país pues los invitamos verdad también para que se den una vuelta acá por nuestro país Costa Rica es un país rico en naturaleza en fauna natural todo y la verdad es que los esperamos por acá también vean ahora lo que yo voy a hacer solamente es decorar este postre ya vamos a terminar la chantilly queda riquísima porque queda muy suavecita pero queda estable se puede manguear perfectamente entonces acá lo que voy a hacer es solamente hacer como un tipo de de conchita usted puede hacer besitos también puede hacerle con besitos no lleva cual vean no lleva nada ninguna decoración este difícil vean que es una decoración completamente sencilla para que usted lo prepare para su mamá o si usted está antojada y le gusta mucho este postre pues que lo haga también para usted verdad hágalo para usted también chinesis usted también este también si con los chicos es muy sencillo hacer este postre vean que no lleva como no lleva nada peligroso como de hornear ni nada y la verdad es que ellos también podemos también con ellos este prepararlo aquí yo le voy a hacer un un bordecito aquí a los lados yo para este tipo de recetas como les digo no soy muy muy detallista sin embargo las preparaciones deben de ir bien bonitas y sobre todo que se vea el amor y el cariño que uno le pone a las cosas verdad entonces a nuestros productos que nuestros familiares nuestros clientes puedan sentir ese cariño que nosotros le ponemos a los productos entonces vean acá ya estoy terminando y le voy a colocar también a este lado un bordecito y ya tenemos listo nuestro tiramisú ahora que vamos a hacer por acá yo le voy a colocar un poquito de la cremita de avellanas por acá así sencillo que ustedes lo puedan hacer en su casita y por último le voy a colocar un poquitito de cocoa natural de la que usted puede conseguir en tips y le vamos a colocar solamente para traerme un un cernidorcito un momentito y estamos terminando con nuestro postre vamos a tomar así un poquitito y con mucho cuidado y despacito así apenas un poquitito le vamos a agregar la cocoa así para que tenga ese ese amarguito verdad también eso es todo Mati una pregunta como el que se hace a veces en los matrimonios un quequito que un quequito de así un quequito seco claro con mucho gusto tenemos varias recetas de hecho ya en el canal don Antonio mis compañeras Gina y Katia han hecho han hecho varias recetas y yo también he hecho recetas de quequitos también así como para baby shower nos decía ahí quien nos decía que si se podía hacer con el bizcochuelo del tres leches María gracias por su pregunta también se puede hacer Mati tenemos cámara abierta toma abierta ok si se puede hacer también con el de tres leches perfectamente con ese bizcochuelo pero yo les recomiendo que mejor consigan los deditos de señora porque son muchísimo más ricos ahora en el canal de sin secretos con doris que por cierto lo invito para que usted se suscriba al canal y active la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguno de nuestras recetas este ingrese al canal de youtube sin secretos con doris en el canal de sin secretos con doris ya tenemos una receta que yo les había compartido de deditos de señora para que la vea y aproveche también este si los quiere hacer en su casita de acuerdo entonces este bueno Mati sirvió la cámara left ok entonces vean este producto aquí está para que ustedes lo preparen vean no lleva ninguna decoración así como que complicada ni nada para que ustedes lo hagan ahí en su casita entonces yo estoy súper contenta de haber compartido con ustedes esta receta la receta quedará en el canal de facebook live perdón en la página de facebook más tardito ahí se las vamos a estar compartiendo sin embargo es una receta súper básica y sencillísima esto tienen que llevarlo a refrigeración por aproximadamente tres o cuatro horas antes de consumirlo para que para que la crema que colocamos esté completamente ya con una textura más firme y podamos partir el postre sin ningún problema de acuerdo entonces gracias a todos y a todas por conectarse con nosotros recuerde que a las tres de la tarde estamos desde México con la marca cherry and cake que les trae una súper idea para decoración con los productos de ellos para ahorita el día de la madre y yo voy a estar con ustedes mañana también con un proyectito para este día de la mamá entonces gracias a todos y a todas por conectarse con nosotros les mando un abrazo fuertísimo pero fuertísimo los quiero muchísimo y nos vemos Dios mediante mañana a las tres de la tarde que tengan un lindo día y nos vemos chao hola yo soy Mónica Corrales y yo soy Toris les voy a compartir todos mis secretos y y y y y y Gracias.